Hola amigos de Vividigital, hoy en nuestro capítulo de ciberseguridad salimos a la calle a preguntarle a la gente cuáles son los cuidados que deben tener al momento de hacer compras por internet y las precauciones que tienen en el uso de las redes sociales. Vamos a ver qué nos dicen. Cuando tú haces compras por internet, ¿cuáles son los cuidados que tienes o qué cuidados se deben tener? Pues principalmente que la página sea confiable, que el precio corresponda al producto que estoy comprando y que a veces miro mucho más que todas las calificaciones que dan las personas en las páginas y el producto que estoy pidiendo. La principal recomendación es asegurarme que la dirección a la cual estoy entrando es confiable, hacerlo desde un computador que yo conozca y revisar muy bien la fiabilidad de la página web a la que estoy entrando. Pues revisar que la conexión sea segura, que salga el candadito en verde y pues comprar en páginas seguras o conocidas para no evitarse problemas a futuro. Que me la recomienden, que alguien ya haya pasado por eso o que sea una tienda física que tenga una página donde venda cosas online. ¿Qué opinas de subir fotografías en redes sociales y las fotos que se envían por WhatsApp? ¿Tú has hecho algo así? No, nunca lo he hecho y pues la idea es que uno también es su propia marca, entonces cuidarse uno de qué es lo que uno envía a los demás. En redes sociales pues sí recomiendo que hay ya unas cosas de seguridad, que uno puede cerrar las cosas, bueno poner las fotos privadas o que quién, o sea uno puede controlar quién lo puede ver y quién no, entonces sí es recomendable que no esté súper abierto al público y que todo el mundo pueda tener acceso a uno porque es muy peligroso. Creo que salvaguardar su intimidad que es lo más importante, pero de resto me parece normal, digamos que es la nueva forma de comunicarse, la gente. Igual pues hay que siempre salvaguardar la intimidad de las personas por encima de todo. Bueno y como nos podemos dar cuenta son muchísimas las personas que han perdido el miedo a realizar sus compras con sus tarjetas por internet. Simplemente tengan en cuenta, es muy importante conocer el sitio en el que va a realizar su compra.